Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera ¡Suscríbete al canal!